Ahora vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, a Andy, por doble manera, porque le gustan los libros, le gusta leer, a mí me gusta la música, si juntamos eso y si nos gusta el rock tenemos esta serie de libros, serie rockeros, rockeros, con personajes que por ahí te suenan. Te puedo decir, nombrar, por ejemplo, Gustavo Cerati, Luis Alberto Espineta, Charlie García, el Indio Solari, Fito Paez, Andrés Calamaro, Pedro Aznar, Enrique Burberry, ahora, que todo mundo de hueso, ese es el autocompota, y los Guns N' Roses. ¿Qué tienen en común todo eso? Bueno, es la persona que está ahí del otro lado y que, con su sutil hola, nos va a decir cómo se encuentra Maxi Curcio. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Andy, Mariano, gracias. ¿Cómo andan? Por favor, muchas gracias. Mirá qué lindo Jack Daniel que tiene de ahí atrás. La puta, ya digo. Fue lo primero que vi, ¿no? Eh, qué gusto, eh. Ah, hubo, pensé que era una de 5 litros. No, es para dejarlo de eso. Es una placa, en realidad. Lamento decepcionarte. No, entonces ya fue todo. Gracias, muchas gracias por la entrevista. Maxi Curcio se retira. Seguimos con más discusión parlante. Qué foro, el chabón quería escabiar. Che, Maxi, ¿cómo va? Muchas gracias por estar una vez más en discusión. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, todo bien, acá, sorteando las vicisitudes de la tecnología. Ya hemos hablado contigo tiempo atrás. Andy me hizo recordar también. Sí, cierto. Un año hablábamos. Un año, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, todo lo que ha pasado en este año, ¿no? Mal. Mal, mal. Porque aparte, aparte pasás de una antología de cine a una antología de rock. Es una locura total. Todo lo que pasó en el medio y todo lo que hiciste en el medio. ¿Podemos revivir un poco lo que hiciste el año pasado? Revivir un poquito. Como dijo Andy, hiciste una antología de libros de cine. Pero bueno, contanos un poco para que la gente también te conozca, ¿no? Dale. Bueno, creando mucho, como siempre, en realidad, pensar en haber tenido el honor y el privilegio de que una editorial como Vuelta a Casa me acompañe en mi carrera como escritor. Y en dos años, haber podido editar mis dos antologías como escritor, tanto en el campo del cine como en el campo de la música, es mucho más de lo que yo hubiera soñado. La verdad, ha estado buenísimo esta aventura. Ha sido sumamente alocada. Yo vengo de editar la colección de Cine Diem, que es una colección de nueve volúmenes temáticos de estudio acerca de la historia del cine. Que fue la charla que nos convocó en el encuentro literario con ustedes hace un año ya. Los libros salieron en noviembre. Y yo, en ese momento, sentía que estaba un poco, y me acuerdo de haberlo charlado con ustedes, poniendo en perspectiva mi carrera como escritor. Luego de 15 años de transitar el medio de la crítica y de la cobertura de festivales de cine y cobertura de estrenos. Si laburo como redactor, como cronista para distintos medios, inclusive para mi medio también. Entonces, era una forma de echar la mirada atrás y poner todo ese laburo en retrospectiva y darle un orden y darle un formato físico y presente en el papel. Bueno, esa es una parte de mi tránsito en el periodismo cultural. La otra mitad de mi pasión, además del cine, es la música, es el rock. Transité igual los escenarios de rock y los eventos de rock, tanto como los festivales de cine. Así que, cuando un poco la obra de cine se estaba soltando y estaba naciendo, estaba adquiriendo vida propia, me empezó a picar el bichito de compensar esta cuenta pendiente y empezar un camino similar que empezó hace dos años, que era recapitular mi historia de melómano, mi historia de amor con el rock. No solo como fan, sino como periodista, por supuesto. Y, bueno, allí encaramos un desafío con la editorial también, que una vez que salió Dien, en noviembre del año pasado, la antología de cine, empezamos a trabajar y hoy en día, un año después, tenemos rockeros. Claro, claro. Lo que yo estoy viendo es la selección de los rockeros que estás contando. Me llaman la atención dos, en particular. Uno es Bumburi, porque eso es la cuestión más particular. Yo lo tengo más asociado a Héroe del Silencio, que a su carrera solista, será porque no lo seguí mucho. Y lo otro que me llama la atención es Aznar. Yo como bajista lo tengo idolatrado a Aznar, aparte como señor músico que es, ¿no? Pero, aparte que es una figura que, si bien tiene mucho peso, siempre estuvo un poco atrás de las otras personas que nombrás. Es como de García, de Gustavo, incluso, que no tiene nada que ver en la formación, pero siempre están como más presentes otras figuras y el poli, ¿por qué es ir sobre él? Bien, te contesto y si querés después hacemos un paseo por cada uno de los nueve artistas que enfoca la selección y tiramos unas características por las cuales no podían faltar o por las que yo considero que debían estar. La selección es un poco azarosa, es mi punto de vista como escritor, son los artistas con los que más conecté a lo largo de todos estos años cubriendo la escena de rock nacional e internacional desde acá. En realidad la serie tiene esta cuestión que empieza, si vos te fijás, los volúmenes, además de ser independientes entre sí y de haber buscado una homogeneidad estética a lo largo de la serie, que para quienes puedan ver los libros lo van a descubrir, tienen no solamente un abordaje biográfico, sino que también tienen una intención cronológica que toma desde los comienzos del rock nacional hasta hoy. Por eso los volúmenes 1, 2 y 3 son de Spinetta, García y Solari, que vienen a ser los padres o pioneros del rock, del invento en nuestro idioma, y los volúmenes 4, 5, 6 y 7 vienen a abarcar lo que yo considero que son las cuatro personalidades más preponderantes de la llamada segunda generación. Después tenemos, en el volumen 8, se me dio por elegir a un representante a nivel internacional, a nivel mundial, del rock hispanoparlante, hispanoamericano, que elijo Enrique Bunbury, y ahora te voy a explicar el porqué, que es lo que me preguntabas, y también volviendo a lo de Snark, y finalmente elijo a Guns N' Roses como epítome de megabanda internacional de rock anglosajón, desde fines de los años 80 hasta nuestros días con sus idas y venidas. ¿Por qué Bunbury? Contestándote, Andy. Bueno, Bunbury, por lo que te acabo de decir, me parece que si tuviera que elegir rockeros, la serie, una personalidad que pudiera considerarse al mando hoy en día un representante del rock hispanoparlante en el mundo, yo considero a Enrique Bunbury, y vos hablabas de Héroes del Silencio, pero no nos olvidemos que Héroes del Silencio terminó en 1996, y que en los últimos 24 años Enrique Bunbury ha desarrollado una carrera solista fenomenal a través de una docena de discos, y además con una constancia, una persistencia, una, te diría, una hinco de superación permanente, en donde si vos estudiás su cuerpo de obra a lo largo de sus, no sé, 14, 15 discos solistas de los últimos 24 años, encontrás una evolución incesante. Por eso me pareció una personalidad muy interesante de abordar y muy compleja de analizar. Por el lado de Pedro, Pedro tiene a favor una serie de virtudes que, como vos bien decís, habitualmente pasan de largo. No quiero decir que sea un músico subestimado, pero me parece que a veces nosotros, como amantes del rock nacional, no sé si llegamos a poner en justa perspectiva la genialidad de este tipo como artista total. Es músico, es compositor, es intérprete de versiones ajenas, es poeta, ha incursionado en el mundo de la fotografía, ni hablar de su carrera como bajista, ni hablar de su aporte a bandas como Alas, como Madre Atómica, como Seruquian, como Paz Mettini a nivel internacional, su incursión en bandas sonoras de cine. Pedro Osnar es un, si tuviéramos que, si yo tuviera que elegir un epítome de perfeccionista, arquitecto de sus sonidos, del rock nacional hoy, y ojo también con las etiquetas, ¿no? Porque Pedro es un tipo muy versátil, muy prolífico, y que creo que no le gustaría para nada que lo estemos encasillando. Es un genio que también tuvo que convivir con esa etiqueta del músico precoz, porque a los 18 años la estaba descosiendo en escenarios con Seru Girán, pero así todo supo reinventarse, eso me parece interesante, supo reinventarse a la separación de Seru, y forjar en los últimos, te diría, 35 años una carrera solista sumamente sólida, que me pareció digna de poner en justa perspectiva. Bueno, algo muy interesante, este... Pará, Andy, pará, tranquilo, porque antes está remoción. Bueno, bueno. Pará, bajale la espuma a tu chocolate, que tome agua. Me hablan de acá, no, tranquilo, es bajista, no se escucha el bajo, no importa. Vamos a un guitarrista de la hostia, como el señor Gustavo Adrián Cerati, que me pongo de pie y me siento. Contame un poco cómo podés separar, o si no es necesario separar al artista, solo de la banda, porque agarro algo que dijo Andy sobre, o creo que lo hablamos fuera del aire con Andy, de que no agarrás a Stereo, no agarrás a los Redonditos de Ricotas, no agarrás a los Rodríguez, me dijiste, ¿no, Andy? Sí, pero deteniéndome en Cerati, ¿no? Sentís que ese personaje, ese músico, ese ente mágico que era Gustavo Cerati, va más allá de cualquier banda y te enfocás a su ser musical en plenitud, desde sus etapas sonistas, desde, no sé, por ahí desde su época que estaba con Coleman, o después con la etapa de Soda, la etapa más electro, ¿viste? Cuando sacó temas recontra bailables, después sacó, ahí vamos, un disco romoquero, después sacó... Claro, ¿cómo fue? En especial Gustavo Cerati también, porque, bueno, me encanta Gustavo, así como a Andy le gusta Aznar, háblame un poco de Gustavito, por favor. Bien, y te corrijo, no era, es. Sigue siendo, claro. Yo creo que Gustavo sigue siendo y está más presente que nunca, aunque parezca... Sí, pero me quedo con las ganas de... ¿Sabés lo que me pasa, Maxi? Me vuelvo loco cuando a veces me levanto a la mañana y tengo una notificación del Instagram de Gustavo o de YouTube, ¿viste que vos bajás? Porque sabes que la discográfica subió un video o alguien que le maneja las redes subió una foto, algún tipo de... Bueno, de hecho... Y me vuelvo loco, como... Han sacado mucha discografía, desde que Gustavo se fue físicamente, han sacado material inédito, el recital en Monterrey, pero contestando tu pregunta, sí, absolutamente. O sea, debo separarlo porque justamente la separación de Soda Stereo es lo que le permite, y hago también un paralelismo con Bumbo, porque sucede lo mismo con Bumbo cuando deja héroes o Indio cuando deja redondos. La separación de la banda y el tomar el mando de sus respectivas carreras solistas, y hablando precisamente de Gustavo, es lo que permite que Gustavo, que para mi gusto se sentía un poco encorsetado en las fronteras y en los límites estéticos que le daba a Soda Stereo en su momento. Entonces, contestándote tu pregunta, me parece que sí, fundamental y hasta, sobre todo necesario, separar la carrera de Soda, separar el boom que fue Soda y lo que representó Soda para Gustavo, hasta 1997, y a partir de allí tenés un tipo que despliega una carrera solista absolutamente consumada, prolífica y brillante. Y por suerte, porque qué hubiera sido de Gustavo si se hubiera quedado en Soda, nos hubiéramos privado de conocer esos últimos 10 años activos de su carrera que dejaron 5 discos completamente eclécticos, a veces hasta la incomprensión, como le pasó con Ahí Vamos, un disco excesivo de 18 temas, después volvió con una propuesta completamente rockera y distinta, perdón, Siempre Soy, en el 2002, después volvió con una propuesta rockera completamente distinta como Ahí Vamos, y esa preciosura que fue Fuerza Natural. Así que... Cómo te voló la cabeza, Fuerza Natural. Yo me acuerdo, no sé vos, cuando escuchaste Fuerza Natural o qué te pasó, pero a mí fue como... Lo tuve que escuchar dos veces. Lo escuché mil veces, pero tuve que hacer una segunda escucha. Tenía que sacarme la distorsión y los parlantes de Ahí Vamos. ¿Viste? Necesitaba sacarme ese disco y irme al campo, porque la verdad que Gustavo generaba eso y me costó entender la cabeza. Lo que pasa es que sí, entender la cabeza de Gustavo, entender la cabeza de un tipo sumamente visionario. Hoy utilicé, creo que para Bumburi, una frase que fue un arquitecto de sonidos. Y también podríamos decirlo de Gustavo. Gustavo fue un arquitecto de sonidos perfeccionista, sumamente interesado en todo el aspecto tecnológico, sumamente pionero en el uso de samplers, en la experimentación, en sus proyectos instrumentales, con Plan B, con Black Dog, en sus bandas sonoras de cine. Sintetizaba todas esas influencias, las llevaba a sus discos, y vos podías ver, en el paréntesis de tres o cuatro años, de un disco a otro, una evolución muy muy grande. Y eso pasa con los grandes artistas. Creo que Gustavo es un tipo que no se sube avanzar en sus inquietudes. Eso me parece muy valioso. Y yendo al polo opuesto, o digamos en el boca arriba de esta sociedad, está el indio. Y yo te quiero consultar a él, si es más fácil hablar del indio que de Sky, o cómo se separó esa imagen, como decías, esa carrera que tiene cada uno por sus bandas, y cómo se separa esa imagen de Sky con los redondos, y de el indio con los redondos. Bueno, en primera parte, terminar con los antagonismos, ¿no? De boca arriba. Sí, sí, es un estúpido. Exactamente. Redondos o soda. Igualmente sabemos que soda estéreo era mejor. Ponemos siniculio. Bueno, pero ocurre, fíjate, Andy, lo que me preguntás, ocurre algo similar, porque las búsquedas musicales, estéticas, conceptuales, de Sky y de indio, a través de los últimos tres discos de redondos, Luz Belito, Finisterre y Momo Sampler, pistaban completamente. No nos vamos a meter en la polémica de la separación y de todo lo que eso involucró, pero musicalmente hablando, se veían dos direcciones diametralmente opuestas. Entonces, es a partir, otra vez, ¿no? Del total control de la carrera solista, en donde indio puede experimentar sobre aquellas capas de sonido, aquellas texturas que lo estimulaban, mucho más de lo que quizás sus primeros cuatro o cinco discos en la era redondos ofrecía. Y habla bien de la evolución, no es ni traicionar tus principios, ni ninguna cosa que se le parezca. Me parece completamente lógico, Sky formó su agrupación solista, siguió haciendo su música, si se quiere, con una huella y una marca mucho más, te diría fácil de emparentar con los primeros discos de los redondos, y lo que hizo el indio a través de sus cinco discos solistas, si no me falla la cuenta hasta la fecha, es hacer algo mucho más parecido al tipo de experimentación y al tipo de instrumentación que había perseguido en los últimos tres discos que acabamos de comentar con redondos. Y me parece bien, porque nosotros hoy ponemos en perspectiva también una figura, o sea, la figura del indio está fuera de todo alcance, es el epítome de la liturgia, de la religión, de la simbología rock por antonomasia. Es imposible no ver toda la gente que solía congregar en las misas y no emocionarse o tratar de buscar un parangón a nivel nacional o a nivel mundial y no encontrarlo. Es un fenómeno complejo. Perdón que te interrumpa, ojo con la renga, no digo que estén ahí, pero ojo con la renga. También lleva mucha gente de convocatorios, pero también, como decís vos, de eso que se genera de la familia, ¿no? Viste, yo conozco, tengo unos amigos que son re fanáticos y cada vez que toca la renga es vamos, viste, con toda la familia, mete a los críos ahí atrás, vamos. Es como que también la renga generó eso. No sé si la masividad, pero sí lo está logrando. Llena todo. Bueno, fenómenos, fenómenos como la renga, fenómenos como los piojos, pero si hablamos estrictamente de Indio Solari, yo creo que la convocatoria, la convocatoria solista, y si estudiamos el desarrollo de la historia de nuestro rock nacional en los últimos 20 años, la convocatoria solista es algo que han armado muchísimo. La convocatoria, la convocatoria, el rock de estadios, ¿sí? De estadios de fútbol, llenar un river, o sea, Soda lo llenó, creo que siete u ocho veces, en la vuelta del 2007, Roger Waters le batió el récord cuando vino con The Wall en el 2010 o 2011, pero la convocatoria solista, un proyecto solista, un artista solista, que pueda tener el nivel de convocatoria de Indio Solari, es algo que no tiene comparación en nuestro medio. Y con esto cierro mi parte y te dejo hablar, Andy. Hace poco vi un documental de Rodrigo. ¿Cuánto Luna Par hizo? También fue un fenómeno, saliendo un poco de lo que es el rock, de cómo, porque esto me llevó a lo que dijiste, ¿no? Cómo una persona sola, no banda, puede convocar tanto y Rodrigo metió como, ¿cuántos? 12, 13 Luna Parc, ¿no? Son fenómenos que suceden cada tanto igualmente. Son fenómenos muy particulares, también sucede con Sabina, que es un fenómeno cuando viene a Argentina, si se lo propone, puede hacer 12 o 15 Luna Parcs tranquilamente. Pero Sabina no es de acá, yo ahí te discuto, Sabina viene cada tanto, ¿viste? A eso voy. En cambio, si vos tenés un artista local que haga, cada 2, 3 días te llenan un Luna Parc... Sabina es de acá, pero te puedo asegurar que acá lo quieren tanto como en España. Ah, obvio, sí, seguro, sí, y a los... ¿cómo es? Dito Tocchosen también, o sea, vienen acá, tocan el Sancteno. Con la vela Puerca, también. También. Claro, vos hablás de fenómenos nacionales, sí, es extraño lo que ha pasado con el rock, es difícil hoy también encontrar un artista que pueda, un artista, digamos, de la altura y de la estirpe de los que nos convoca hoy a hablar por la colección, ¿no? Es difícil pensar por ahí que puedan llegar a cubrir, a convocar un estadio de fútbol, ¿no? Por sí solos. Pero bueno, ahí nos metemos con cuestiones que tienen que ver más con el mercado, con los números, con lo que es el negocio del rock. Pero sin dudas que la asistencia creo que han mermado muchísimo. O sea, hay unos fenómenos, y estamos hablando también desde lo social, como el de Rodrigo, yo hoy no te lo podría comparar con nada que ocurre en el género rock, ¿no? Si estamos hablando de rock. Y vos estás comentando sobre las generaciones, ¿no? Esta división en los fascículos, más y como las generaciones, la primera ola, la segunda ola. Más allá de que tal vez no hay un punto fuerte, como estaba diciendo recién, de referencia, ¿cómo es esta ola actual? ¿Cómo ves vos la ola actual del rock? También pagado en el sentido de la antología, ¿no? Digamos, mirá, yo vengo de hablar de estos totems que hay. Sí. Bueno, tiene que ver un poco con lo que comentábamos recién y lo podemos relacionar con haciendo un paralelismo con el tema de la convocatoria porque seguimos esperando que Charlie lleguen un luna o un Rex, yo me acuerdo la última vez que lo vi a Luis Alberto con las bandas eternas en Vélez en 2009, ese tipo de fenómenos o Charlie cuando volvió en el 2009 bajo el diluvio o el concierto subacuático, pero los fenómenos de ese tipo escasean, fíjate que de las últimas grandes convocatorias de un tipo súper convocante como Fito Páez en su momento, en el 92 el amor después del amor en Vélez, llenó dos Vélez y hoy en día quizás si no fuera por alguna propuesta de algún festival organizado por alguna compañía telefónica, ese tipo de convocatorias parecen muy exiguas, entonces yo creo que hay un gran vacío hay un gran vacío hay no no veo en el horizonte un cambio un recambio generacional y figuras tan emblemáticas como aquellas de la primera generación en los años 60 y 70 que también ojo eran momentos muy difíciles en lo social en lo político y se necesitaba al rock como instrumento como herramienta como motor de cambio como medio de comunicación de esa de esa puesta en acto de esa voz de mando y de esa rebeldía que era necesario pronunciarse contra aquellos derechos que se nos estaban cercenando como ciudadanos y en eso el rock fue vital para mostrar el lado oculto de una Argentina y ser síntoma y sinónimo de libertad después la segunda generación que debe de las fuentes instauradas por grandes como Lito como Charlie como Luis Alberto como Papo tenés a una segunda generación que se hace cargo de ese de ese trono con orgullo y con excelencia total y con reinvención bebiendo de las fuentes pero con la absoluta personalidad de un fito con 20 años para componer una belleza como Yo vengo a hacer mi corazón y un disco paradigmático como Giros de un calamaro que empieza a sobresalir un poco con timidez allí en la formación de los abuelos para adquirir vuelo propio con su incipiente carrera solista ni hablar del boom latinoamericano de Soda ni hablar del vuelo internacional de la carrera de 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 Pedro o también de David a la separación de Serú pero hoy en día si vos me preguntás una figura que fuera emblemática del presente del rock argentino y que habla de de esa toma de mando y de esa excelencia te diría sin ningún lugar a dudas que Lisandro a testimonio me parece que que se también juega con otras lecturas va a a otras a otros matices tal vez que tal vez no estamos tan acostumbrados en el sentido del tipo super mega convocante no es un tipo absolutamente personal independiente en la concepción y en la producción y en la distribución y en la exhibición de su obra y de sus shows lo cual me parece sumamente valioso la autogestión para un músico de rock que desde la autogestión Lisandro haya llegado a donde llegó a proyectar su obra me parece una una lección una enseñanza de tesón de persistencia de su absoluto talento y dominio de la situación para llegar desde el sur a la gran capital me hace acordar al exilio rosarino de Fito por poner un ejemplo ¿no? por las dificultades digo en ese momento y hoy y un tipo que ha sabido sintetizar sus influencias de la música del sur del folclore sus incursiones en el jazz y su y su y su noción del pulso del pop y del rock y todo eso concatenarlo a través de una serie de discos preciosos que bueno no voy a descubrir nada hablan de la calidad de músico que tenemos hoy germinando ante nuestros ojos un músico talentosísimo que ratificó con su último disco con Criptograma la belleza y la perfección de su concepción musical yo tengo una sola última pregunta que también deviene de de lo que estamos hablando bien Aristeguño como vos lo ponés como posible nueva cabeza de este nuevo movimiento pero también remarcás el hecho de que hoy en día estamos como flacos de figuras ¿pensás que es sano que estemos flacos de figuras en base al recambio posible? ¿o esto de estar flacos de figuras también nos debilita el camino de nuevos puntos? bueno vos hablás del género rock sí pasa que también con la ley se me fue a mí también se me fue para mí yo creo que entendía lo que quería decir si hoy las nuevas generaciones pueden llenar o van encaminándose a los que fueron estos grandes yo la verdad que yo también consumo muchas bandas y muchos artistas emergentes y a veces encuentro muchas similitudes yo entiendo las influencias está todo bien pero todos quieren sonar como soda o eruca sativa y ya aburren está buenísimo las influencias pero crees que nos está faltando un poco de eso de originalidad bueno una cosa son las influencias otro los homenajes y otra la copia calcada a mí me parece que también es un fenómeno que tiene que ver con cómo ha mutado el género rock y todos los géneros y subgéneros el rock ha ampliado sus fronteras se ha mezclado con toda una serie de ritmos latinoamericanos que también han proliferado en nuestra música y han cambiado completamente el panorama musical el territorio musical el mapa el mosaico no sólo de nuestro país sino de toda América Latina es un fenómeno a nivel continental si me permitís y no soy un teórico de la música y no voy a teorizar pero te digo desde lo que percibo como consumidor de música ahí volvió Andy y como y como y como periodista cultural perdón me cortó la luz lo que me ha tocado transitar el medio pero respondiendo tu pregunta me parece que me fui un poco por las ramas no, está muy bien pero respondiendo tu pregunta no sé no tengo la bola de cristal no podría adivinar el futuro no sé qué nos espera lo que sí te puedo decir que me parece que poniendo en perspectiva la la grandeza de las figuras y lo que representó el rock para nosotros desde fines de los años 60 hasta comienzos de los años 70 incluso los años 80 me parece que es una época muy marcada que definitivamente no no estamos no estamos viviendo en ella y que seguimos de alguna manera anclados en buen sentido en nuestros grandes monumentos seguimos haciendo honor a nuestros grandes monumentos que por supuesto siguen siendo influencia para las jóvenes generaciones para las jóvenes generaciones en ellos está bueno sintetizar todos esos influjos y esas inquietudes y esas búsquedas y seguir haciendo cosas copadas y haciendo cosas buenas no me cabe duda porque Buenos Aires ha sido siempre una gran cantera una gran fábrica de artistas emergentes muy muy bulliciosa muy candente muy muy efervescente y me gustaría pensar que que nos espera un futuro en donde los artistas puedan seguir editando discos del género que sea puedan seguir editando discos discos en físico que no se debilite más de lo que se ha debilitado de la industria discográfica y me gustaría pensar que puede seguir habiendo artistas substandes que pueden seguir llenando estadios y que no vamos a ir camino a transmisiones por streaming o por autocine porque me parecería algo horroroso y completamente falto de vibra y de ese cuerpo a cuerpo necesario y de esa tranquilación tan necesaria para los que amamos tanto un campo así que bueno la transmisión la transmisión del sonido es por vibración bueno claro cuanto más más tengamos en contacto para vibrar es muy distinto de estar en un auto si vos te remontás al antiguo los antiguos conciertos se trataban ni nada más ni nada menos que de rituales chamánicos donde el chamán convocaba a la gente alrededor del fuego a danzar a contarles historias bueno y de eso creo que se trata ¿no? cuando un artista nos convoca desde allí de arriba del escenario a gozar con su música y creo que tiene que existir esa ida y vuelta tiene que haber gente mirándote de este lado pero no del otro lado de la pantalla tiene que ser ahí en vivo es como debe ser y es como espero que pueda retornar pronto a la normalidad Maxi Curcio muchas gracias ya saben serie rockeros 9 volúmenes 200 crónicas 150 fotos 85 discos 35 shows 20 bandas gracias a Editorial Vuelta a Casa pueden encontrarlo ¿cómo podemos hacer para encontrar este bello material? bueno gracias chicos otra vez por la convocatoria gracias a Vuelta a Casa sin el apoyo de Vuelta a Casa esta locura no hubiera sido posible fue una desmesura total la colección se compone de mil páginas a través de los nueve volúmenes y fue un trabajo sumamente arduo un trabajo de de reescritura porque hubo que adaptar el material al formato de serie y al enfoque biográfico de notas firmadas por mí preexistentes escritas por mí y otro material nuevo inédito que se agregó y fue un gran desafío darle homogeneidad a la serie y que justamente tengan aparte de ser libros independientes que tengan esa consecución estética hay un gran trabajo de diseño que le quiero agradecer al maravilloso y genial Nicolás Soldo a mi editor Sergio Sánchez también por confiar en este proyecto que fue sumamente ambicioso y que lo pudimos prácticamente editar en tiempo récord y para pasar el archivo y no me quiero olvidar perdón a los prologuistas a dos damas del rock Jimena Coltrinari y María Nieves Gorocito y a un genio del periodismo cultural tandilense Julio Varela ellos prologaron la obra y se puede conseguir paso chivo está en San Telmo la librería La Libre de San Telmo lo pueden conseguir pronto va a estar en Rosario en La Plata está en librería Rayuela en librería Atenea en Citibel Libros bueno estamos de a poco distribuyendo los libros salieron el 9 el 9 de octubre llegaron con el natalicio 80 de John Lennon y bueno de a poquito de a poquito está está cobrando vida pero por ahora en esos lugares lo pueden encontrar muchas gracias en la tienda en la tienda virtual de la editorial ok muchas gracias ya pasó antología de películas ya pasó ahora de música se viene próximamente de anime y manga seguimos con más difusión parlante quédense en la tanda abrazo grande volvemos y vamos a charlar un poco en el final tanda y regresamos no se vayan no te vayas no te vayas